La Secretaría de Salud, Bromatología, Higiene y Control Ambiental de la Municipalidad de Marcos Juárez informa que durante el año 2010, inspectores de bromatología han realizado el control de 4.222 transportes de alimentos perecederos, autorizando la descarga de la siguiente mercadería. 1.595.675,57 kilos de carne vacuna, 259.596,470 gramos de carne de cerdo, 31.648 cajones de pollos, lo que aproximadamente lleva a 632.960 kilos, 13.635,5 kilos de pescado y 12.537,450 gramos de embutidos secos y frescos. Además, ingresaron 2.024 transportes de pastas y lácteos en general. Teniendo en cuenta la densidad poblacional de la ciudad de Marcos Juárez, según datos provisorios del Censo 2010, que indica que nuestra ciudad tiene 26.970 habitantes, el consumo de carne vacuna anual por habitante está en 59.160 gramos, el consumo de carne de cerdo anual por habitante está en 9.620 gramos, el consumo de carne de pollo por habitante está en 23.460 gramos, el consumo de pescado por habitante por año está en 505 gramos y el consumo de embutidos secos por habitante por año llega a 464 gramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!